Soy un hombre de retos y además soy un hombre de compromisos y lo que está esperando la ciudadanía no es que pongamos pretextos aún a pesar de los problemas, lo que está esperando la ciudadanía es que haya resultados de chafuelas. Vamos a seguir con la licificación de otras 30 colonias, vamos a seguir con más pasos al nivel, con distribuidores guiales, con muchísimo más pavimentación, estamos a pavimentar el doble de lo que se pavimenta tradicionalmente, si no es que más, y eso de una u otra manera, a tener empleos directos, a tener empleos indirectos y ayuda a que se mueva el motor de la economía.